Bienvenidos al segundo día del Pal Norte Bueno pues bienvenidos al segundo día del Pal Norte Y pues ahora si hizo frío Ahora si pude entrar al estacionamiento oficial Ayer no, los viernes no Para que sepan para la próxima El viernes tiene que venirse súper temprano Porque trabajan los de gobierno Entonces como los de gobierno están en este estacionamiento Pues está súper lleno por eso no vas a poder Pero ahorita sábado yo llegué temprano Como a las 2, 2 y media Todo bien, no había tráfico Se pudo entrar como si nada Son 100 pesos todo el día Así que pues ahora falta entrar al Pal Norte Y vamos a disfrutarlo Bueno ahorita voy a aprovechar que hay luz Para grabarles más Para que vean un poquito más de lo que está dentro de aquí el festival Otra cosa también con los precios de las bebidas Tienen que tener cuidado Porque venden aguas y refrescos Supuestamente de 600 mililitros Y son unos más chiquitos Y obviamente no te respetan el tamaño No les importa Así que hay tacha para el Pal Norte No sé si es para el Pal Norte O para los que trabajan de eso Pero está mal Así que bueno Aquí vamos entrando Aquí vamos a ver Bueno pues ahorita vamos a subirnos aquí a la Rueda de la Fortuna Que cuesta 50 pesos por persona Se me hace bien el precio Y pues nada Vamos a ver que tal se ven las vistas Que se ven las vistas Y pues nada Mira que bebas nos acabamos de bajar aquí de la regla fortuna nos dieron como 20 mil vueltas está padre a veces le aceleron un poquito pero está padre es parte de la experiencia ahorita vamos a ver qué más cosas hay nos vivimos aquí ahora unos gansos patos que son unas lanchitas cuestan 150 pesos y pues qué chido que nos lo regalaron así que bueno vamos a disfrutar del agua en el parque fundidora y en el festival para el norte y 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 oigan recuerden que si vienen aquí al pan norte bueno pues está dentro del parque fundidora y aquí adentro hay animales hay patos hay conejos hay gansos otro tipo de animales y no antes de no aventar basura porque por ejemplo en el lago hay mucha basura yo sé que mucha gente no le interesa no le importa y nada más de emplearse pero antes de cuidar el lugar porque si no cuando hacemos festivales de aquí cuando suele la campana todos a rodar la pelotita recuerde que no se va a meter la mano oye la línea de tido recuerden que aquí también dentro del pan norte hay un área que se llama la kermes la kermes es como una tipo feria muy popular de aquí de las ferias de monterrey y pues tienen área de juegos este pues puedes ganar premios cosas así que se pone padre y ahorita vamos a ver cómo está como no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!